Actualmente, como bien habéis dicho, estamos en alerta. Nosotros sí habíamos convocado para hoy, desde toda la unidad piquetera, habíamos convocado por la razón de que desde diciembre no estamos recibiendo los alimentos secos con los que se abastecen a nuestros más de 70 comedores entre Santiago y la banda y haciendo más difícil la tarea de todos los compañeros y los vecinos que llevan adelante estas tareas de cumplir con abastecer a los vecinos que no pueden llevar sus viandas en los bajos. Y sí, nosotros estamos en alerta, más que nada esperando que efectivamente el gobierno, sobre todo el Ministerio de Desarrollo, cumpla con los acuerdos que habíamos hecho, aquella vez en diciembre, que era de que nos iban a mandar los alimentos secos y, bueno, siendo la fecha, en enero todavía no se habían cumplido estos acuerdos y ahora tenemos un cronograma nuevo de entrega. ¿Van a esperar que ese cronograma nuevo se cumpla? Digo, ¿las irregularidades venían ya desde diciembre o tiempo atrás ya habían tenido problemas? Desde hace tiempo ya venimos teniendo problemas y nosotros siempre hacemos estas jornadas y protestas nacionales que la verdad que hacen bastante ruido porque parar aquí en Santiago corta calles neurálgicas, que allá en Buenos Aires y en todo el país también. Nosotros en las últimas partidas que recibimos está antes de diciembre y desde diciembre que nos estamos contando con estos alimentos. Considerando que nosotros también como organización social que está en todos los barrios aquí en la capital y en la banda y también en muchos barrios del interior, nosotros estamos actualmente asistiendo a todos los vecinos que están aislados con estas mercaderías que también nos han enviado desde Nación, pero la verdad que ya no lo podemos hacer o lo estamos haciendo a una medida muy empresaria porque no contamos con elementos que nos solían enviar y que ahora no los tenemos. Nuestros comedores tampoco están teniendo variedad en cuanto a lo que solían hacer como menú para todos los días que ellos hacían las ollas populares. Gracias. 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 Gracias.